Bueno, primero el acompañamiento fue fundamental, la verdad que inclusive hasta me hice nuevos amigos digamos que no los conocí, los conocí en esta circunstancia y hoy mirando para atrás nosotros lo vemos con cierto alivio en este momento pero con preocupación porque las desprolijidades fueron muy grandes, los daños fueron muy grandes y hoy nosotros no vemos medidas, digamos concretas, hay gente que sigue ocupando su lugar entonces desde ese lado lo vemos bastante preocupado Claro, la presentación del amparo fue muy importante, ¿no? La presentación del amparo fue muy importante, por suerte el juez dio lugar de hecho Senasa había presentado una orden de allanamiento que el fiscal ya se le había dado y a raíz del amparo pudimos frenarlo, si no hoy estaríamos hablando pero con todas las gallinas sanas pero muertas y enterradas ¿Cuál ha sido el cálculo, perdón, el cálculo de la situación que se dio, bueno de las pérdidas porque ustedes debieron tirar docenas y docenas de huevos? Sí, 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 primero tuvimos bloqueados 14 días, 14 días la salida de huevos y 5 días la salida de los otros productos y tuvimos que tirar 360.000 huevos que es lo que se vio pero después los daños fueron más grandes porque hay huevos que se tuvo que tirar, que se echó a perder, que no salió a ningún lado digamos, porque 14 días bloqueados, imagínense Entonces, bueno, realmente los daños fueron muy graves ¿Realmente Senasa les pidió? No, no, para nada, para nada, de hecho no admiten errores todavía tampoco Ahora, dijeron que los iban a tomar como casos testigos ¿Se nota en algo el análisis que han hecho de la situación de ahora en adelante se han contactado con ustedes después de lo sucedido para tomarlos como ejemplo? No, 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 yo sé que hay un cambio de protocolo en marcha lo cual es bastante alentador pero todavía ellos deberían explicar un poco mejor el tema del virus presente en el sector administrativo, ¿no? Que yo no soy veterinario pero es bastante raro, digamos ¿A quién nos están acompañando? Bueno, hoy no va a acompañar Bueno, yo soy Yari Lucerna de Santa Fe Bueno, vine a acompañar tanto a la gente de Crespo como a los damnificados en este caso, a Lisandro También soy uno de los que me hice amigo en relación a este caso porque salimos al cruce en el momento para poder presentar ayudar al amparo con un grupo de colegas que tenemos somos más de 100 colegas que en el primer momento nos pusimos a disposición de ellos para poder ayudarlos y sabiendo de que ya nos había pasado algo muy similar en Santa Fe pero con un... el final fue no tan feliz sino que terminó con las aves muertas pero bueno, así es ¿Hay gente de Santa Fe iniciado acciones legales? No, no han realizado acciones legales pero bueno, están esperando también al igual que comenta Lisandro a ver, se naza como... ¿Ese pasó, detectaron el virus o no ahí? ¿O tuvieron que sacrificar por las viudas? Ahí pasó lo mismo que le pasó a ellos en Corrientes pero dando positivo con animales sanos animales que estaban sanos y no admitieron un nuevo muestreo de hecho Lisandro después lo pudo llevar a sede judicial y ahí le dieron el amparo en el caso de Santa Fe no se realizó ningún amparo y se dieron a las actuaciones de Senasa y fue sacrificio de las aves pero nos quedamos con muestras que después realmente dieron negativas Justamente, bueno, la parte de exportación al... el protocolo de la ONSA la ONSA es la Organización Mundial de la Salud Animal la ex OIE bueno, justamente el convenio que tienen los países que están asociados a la ONSA es que de ser, digamos, dejar el estatus de libre como lo hemos perdido el 14 de febrero a esta parte nos autodeclaramos no exportadores de hecho se han levantado exportaciones de lo que es huevo en polvo y productos termoprocesados ¿Esto por prevención? Más que nada por precaución para los países que no han tenido influencia en este momento entonces, como es para el ancillario y ya está definido de esa manera los países se acatan esa regla general que hoy existe y entonces, directamente, el que es positivo no exporta y el que, por más que sea positivo tampoco importa productos de países positivos ¿Se entiende? Entonces, ahora la reunión va a ser justamente ahora el 21 en Francia y bueno, estamos convocados a ir para justamente ver este tema América ya tiene una apuesta en común que es que que sea los países se determinan libres con vacunación o sea cambiar el estatus que tenemos hoy que es exótica únicamente los países que solamente no tengan casos por 28 días como pasó con Colombia ahora hace una semana atrás quedó libre nuevamente pero en Argentina estamos lejos de llegar a ese estatus entonces la idea va a ser tomar el nuevo estatus que sería libre con vacunación ¿Eso ya facilitaría, digamos y no habría retención de productos? Eso facilitaría el pedido nuestro como productores de huevo de la vacuna en contra del pedido de lo que es las empresas que exportan pollo, por ejemplo cuando se llegue a esa condición de libre con vacunación ahí no va a haber ningún problema de que haya vacunas